Música Estamos aquí en homenaje a quienes trabajan en la atención de emergencias, un reconocimiento a esos servidores públicos que además dedican su labor a atender incidentes que ponen en riesgo su propia vida. Quiero expresar en estas palabras el afecto y respeto de su gobierno, porque su entrega y dedicación también se enmarca en los trabajos de la estrategia Hidalgo Seguro. La pandemia del coronavirus impide realizar una celebración como cada año. Hoy, un nuevo riesgo se suma a su quehacer cotidiano. En cada una de sus intervenciones, el temor por el contagio está presente en cada instante, porque contagiarse significa llevar el virus a tu casa y contagiar a tu familia. Aún cuando desde el principio se dispuso de protocolos estrictos de limpieza y desinfección en las instalaciones y en el momento de acudir a las emergencias, utilizando diversos elementos de protección, este problema del COVID-19 está latente en todo el mundo y en todo momento. Compañeros bomberos, estamos todos juntos en esto. Tenemos que mantenernos unidos y para ello no debemos olvidar el espíritu de servicio que nos une con nuestra noble labor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!